¡Qué gusto poder estar en este día tan hermoso en donde inicia una temporada de Luciérnagas 2023! Me da mucho, mucho gusto poder estar en Anacamilpa. Estamos trabajando para poder detonar un turismo constante, un turismo de los 365 días que lleva por nombre Ven, Conoce y Enamórate de Anacamilpa. Sin duda, en los meses de junio, julio y agosto, la escala brilla con más intensidad. Nuestros bosques de Anacamilpa y Calpulalpan se congratulan al recibir uno de los fenómenos naturales más impresionantes del país, en donde miles de Luciérnagas convierten la magia de la noche en un espectáculo de luces para nuestro deleite. Efectivamente, las Luciérnagas son, como lo sabemos, un gran atractivo turístico y una derrama económica sumamente importante. Pero también, ese bosque, esa tierra tiene que ser cuidado, para que no se acaben las Luciérnagas. O sea, si pensamos que este es un gran motor de desarrollo. Me llena de emoción y mucha alegría compartir con ustedes este momento en el que damos inicio a tan esperada temporada de Luciérnagas 2023, donde Tlaxcala brilla y espera con los brazos abiertos a miles de visitantes que puedan gozar de una experiencia inolvidable en un entorno natural único que les permite interactuar y conectar con la bondad de la naturaleza. Por primera vez en la historia de la Gobernadora, hoy tenemos transporte gratuito para nuestros tlaxcaltecas. Nosotros como tlaxcaltecas tenemos que hablar bien de Tlaxcala, pero sobre todo tenemos que vivirlo. Así que yo los invito a que vivamos desde el 16 de junio al 13 de agosto, esta gran temporada de Luciérnagas, donde Tlaxcala brilla con más fuerza. El avistamiento de Luciérnagas es uno de los atractivos naturales más importantes del estado de Tlaxcala, donde los turistas experimentan una vivencia irrepetible, con un espectáculo luminoso en el que miles de Luciérnagas convierten la oscuridad en una fiesta de luces, lo que dota de una magia muy especial. Vivamos con orgullo el tesoro que representa Tlaxcala y desde luego que Tlaxcala sí existe. Sigamos juntos, haciendo todos una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias. Tlaxcala.